Aquí está, esta es la imagen del día. La comunidad afrocolombiana llegó hoy a la sede del Consejo de Bogotá para protestar por las declaraciones racistas hechas por el concejal Jorge Durán Silva. Sin embargo, los afrodescendientes nunca pudieron ingresar al recinto donde estaban sesionando los concejales. Después de que los manifestantes insistieran durante una hora, el concejal Durán se hizo presente y decidió expresarle sus excusas por sus declaraciones merenando con ellos en un restaurante de comida.